Hoy en Seguridad al Servicio de la Productividad vamos a hablar del Comité de Convivencia Laboral. Si usted fue delegado o es designado como presidente del Comité de Convivencia Laboral, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué debe hacer? Entonces, convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias, presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias, tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el Comité y gestionar ante la alta dirección de la empresa los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité. Esos serían cuatro ítems. Recordemos que el presidente es designado por la empresa, por el empleador, y el secretario es elegido por los trabajadores o por el Comité Mejor, ¿cierto? Y esta persona, ¿qué debe realizar? Recibir y dar trámite de las quejas presentadas por escrito, enviar por medio físico electrónico a los miembros del Comité en las convocatorias realizadas por el presidente para esas sesiones ordinarias y extraordinarias, citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas con el fin de escuchar los hechos, quiero lograr a la misma, citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer esos compromisos de convivencia y llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación, el soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información. También es función elaborar el orden del día, enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité, citar a las reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos y asimismo elaborar los informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya las estadísticas, tanto de las quejas, seguimiento a los casos y las recomendaciones y los cuales serán presentados a la alta dirección o a la entidad pública o empresa privada correspondiente. 95. Así cerramos este tema. En 1. Idea. Ser de contribución nos apasiona. Así servimos. Seguridad al servicio de la productividad.